La Torá es la que define qué es pecado, y eso es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 3, 4. El pecado es la transgresión de la Torá. Ahí está, no hay más. Pecado no es transgredir los mandamientos que se ha inventado su pastor o su denominación. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vayan conmigo. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Este es Shaul, Pablo, escribiéndole a Timoteo. Ahora, la madre de Timoteo era judía, y su padre, su padre era un hombre gentil. Y Pablo le escribe y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación o el ser un hombre completo. Mediante la fe en Cristo Jesús o Yeshua el Mesías, como lo hubiesen pronunciado en sus días. Desde la niñez él ha conocido las escrituras. ¿Cómo ha conocido las escrituras desde la niñez? Su madre era judía. Su madre le enseñaba cuando se levantaba por la mañana, cuando andaba en el camino, cuando estaba en la mesa cenando, en la noche, cuando lo acostaba a dormir. Él estuvo conociendo las escrituras toda su vida. Pero ¿cuáles escrituras son las que nos pueden dar sabiduría hasta salvación? Mediante la fe en Yeshua el Mesías. ¿Cuáles son las escrituras que él estuvo aprendiendo? ¿Mateo, Juan, Romanos, Libro de Gálatas, Libro de Hechos, Timoteo? No, eso no existía. Los evangelios no fueron escritos hasta después de varias décadas. Las escrituras de las cuales él está hablando es la Torah, las instrucciones. Y los profetas que llaman al pueblo al arrepentimiento y que regresemos a las instrucciones que nos enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Las escrituras de las cuales él está hablando es el Tanakh. Tanakh, ese es el acrónimo para la Torah, los Nevim y los Ketuvim. La Torah, las instrucciones del Todopoderoso, los Nevim, los profetas y los Ketuvim, que son los escritos históricos como crónicas, reyes, etc. Escuchen, ya hay definición para el pecado en la Torah. Nos dice cuando estamos transgrediendo la voluntad del Todopoderoso o cuando estamos transgrediendo los derechos de alguna persona o individuo. La Torah es la que define qué es pecado. Y eso es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 3, 4. El pecado es la transgresión de la Torah. Ahí está, no hay más. Además, pecado no es transgredir los mandamientos que se ha inventado su pastor o su denominación. Pecado es transgresión de la Torah. ¿Y qué nos dice la Torah? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis o quitaréis nada de ella, para que guardéis todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Porque cuando usted agrega mandamientos o sustrae mandamientos, ya no tiene los mandamientos de Dios. Tiene el comienzo de una religión hecha por hombres. Y cuando cambiamos la definición de pecado, cuando creamos reglas y regulaciones que no son encontradas en las Escrituras, y las ponemos como el estandarte de santidad o justicia, ahí entonces hemos creado una secta o una denominación. Hemos formado nuestro propio Prushim, hermosa palabra, Prushim o fariseo, significando separados, porque nos hemos separado a sí mismos de los mandamientos del Todopoderoso. Y lo hacemos cuando creamos nuestras propias reglas y regulaciones. Y esto es lo que vemos a través de todo el ministerio del Mesías. A través de todo su ministerio, él nunca quebranta la Torah. Él nunca quebranta los mandamientos. ¿Pero qué es lo que él hace? Él vehementemente, repetidamente, una y otra y otra vez, abiertamente, delante de todos, quebranta las reglas y regulaciones que se inventaron los fariseos. Y los Prushim, los separados de aquellos días, no son diferentes a los Prushim o separados de estos días, que se inventan y siguen todas las reglas y regulaciones que se inventó su denominación. Damas y caballeros, Yeshua todavía está vivo. Y si él está en usted, él lo va a llamar a que salga de la religión de este mundo. Y él le va a ofrecer el regalo del amor de la verdad. Y si usted lo recibe, ahí entonces comenzará su camino a una vida en abundancia. El pecado es definido por la Torah y en la Torah. Y quebrantar la Torah, quebrantar los mandamientos de Dios, eso es pecado. Los Nevim, los profetas, son los que llaman al pueblo a que regrese a los mandamientos de la Torah. Miren, porque la Torah se puede describir como un cerco alrededor de su pueblo. Un cerco. Y todos debemos estar dentro del cerco. Todos debemos saber cómo amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y todo mandamiento cabe dentro de ese cerco. Y nos enseña a hacer eso. Así que dentro de este cerco estamos protegidos. Y, como se nos dijo en Deuteronomio 27.26, antes de que entráramos a la tierra prometida, se nos dijo que debíamos confirmar y estar de acuerdo que todo el que no esté dentro de ese cerco de protección está bajo maldición. Esto es lo que Pablo cita en Gálatas 3.10. Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero esto es lo que hace la religión. Algunos grupos religiosos dicen, hemos puesto un cerco de protección alrededor del cerco de protección para que no quebranten el cerco, los mandamientos de Dios. Un momentico. El cerco original dice, no le añadiréis ni le quitaréis. Entonces, en vez de poner un cerco alrededor del cerco, lo que hicieron es que le abrieron una puerta al cerco y crearon otro corral donde pueden pastorearlos a ustedes y así fácilmente trasquilarlos y abusar de ustedes a través de su religión. Miren, este es el reino de los cielos. Estas son las reglas del Todopoderoso. Estas son las reglas por las cuales Yeshua reinará la tierra. Él reinará a través de ellas cuando Él viva y gobierne sobre la tierra. No hay ningunas otras. La Torah son las reglas establecidas por el reino de los cielos. Si usted las remueve y crea su propio cerco, es un reino diferente. Es un mundo alternativo que no verá el reino de los cielos. Por esto es que Yeshua dijo que la puerta que lleva a la vida es estrecha. Debemos seguirlo a Él. Debemos escucharlo a Él. Porque Él es el pastor de este rebaño. Él es la puerta. Él es el camino. Sigámoslo a Él. Escuchémoslo a Él. Porque todo sistema religioso allá afuera solo quiere llevarnos a través del camino de la perdición. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.